El arte se define en varios materiales, metales, esculturas, poemas, es muy extenso el arte. Perseverando, perseverando y de esa forma, pienso que de esa forma se puede progresar, o sea que eso. Es por eso que tú comparas un sufrimiento del cual no lo tienes, porque tú solo te lo estás creando, pero es una cosa muy importante en tu vida lo que estás haciendo. Todo, absolutamente todo, siempre trae algo bueno, algo que podemos aprender. No ser famoso, porque mi sueño nunca ha sido ser famoso como artista, ser famoso como ser humano. Nada es imposible.